¿Qué mierda? Siempre tenemos el inglés adelante como un ejemplo. Cuando yo llegué a Londres en 1977 comprendí que Dios es bueno y justo y misericordioso con los ingleses. Se portió bien Dios y la naturaleza porque yo creo que por eso les mandó la niebla. Esa neblina de mierda que no deja que se vean demasiado claramente la cara. Vos sabés, cuando se nublan no pueden verse bien y pueden soportar el horror. Son más feos que pegarle a la madre el día de la madre, y lo digo sin ninguna animosidad. Es una galería del horror, con los dientes para afuera, sin gracia, la gente horrenda, se visten como el culo, porque además la elegancia inglesa está en la vidriera nomás. Porque ellos se visten como el culo. Los pro británicos acá decían, pero no te vas a confundir, mirá que Londres últimamente prácticamente no hay ingleses, han invadido mucho los árabes, los paquiteníes. Yo tan pelotudo no soy todavía. De confundir un árabe con un inglés todavía no estoy tan gagá. Si yo veo a una persona con la teza aceitunada, medio negra, que es una mezcla del Mahatma Gandhi y el Ayatollah Khomeini, no va a ser un inglés, carajo. Tan boludo. Yo no digo eso, yo digo los otros especímenes blancos, con amoratamiento rojo, de mala circulación, con la Junta Nacional de Grano en cada cara, con narices como toronjas, coloradas de todo lo que chupan esos hijos de puta, dientes como paleta para afuera, que caminan en forma desgarbada y desgraciada, y encima se visten como el culo. Mirá la reina, cómo se viste. Si la reina se viste así, imagínate una cocinera, comprando la cocinera. ¿Dónde tiene el gusto esta mujer? Lo que es esa familia real, vestida cuando se enjaezan para la ceremonia, parecen los campanelli de joda. Es un casamiento en Villa Domínico, es reyín de París al lado de esta gente. ¿Y quién le hace la ropa a la yatollah Khomeini? Cuando está de largo parece la muñeca de una torta de pizzería de barrio. Cuando está de corto parece la sota de basto, con esas patas. Pobre mujer no tiene tiempo de buscarse ropa buena con los quilombos de estado que tiene, y además con la familia. Una familia brava que hubiera hecho caer del trono a más de una reina. Esta época es fuerte. Mirá Grace Kelly, con los escándalos de la su hija no pudo soportar y se fue a la mierda. Me dijo, yo me agarro un derrame, me muero como una reina, el coche a la mierda. Otra cosa no le quedaba. Y Estefanía y Carolina son dos monjas benedictinas al lado del quilombo que ha habido, hay y habrá en esa familia real inglesa. Hace muchos años que tiene que aguantar cosas espantosas. Tiene una hermana puta, que jodido para cualquiera. La reina, la margarita. Sí, porque cualquiera de nosotros tiene una hermana torranta a lo disimular realmente. Como no sos reina, ni sos un carajo, ¿quién se va a meter? No salís en la revista, no sos del Yesé. ¿Quién va a hablar? El barrio, que se meta la lengua en el culo del barrio, porque más quien menos alguna historia turbia tiene que ocultar. Si el barrio sigue hinchando mucho la pelota con tu hermana, es decir, no, para interpretar mal, mi hermana es dada, tiene un carácter alegre. Carácter alegre, se pinta mucho por una alergia que tuvo, camina así medio con las caderas rotas, se cayó en la bañadera, tiene la cadera rota y qué sé yo. No, es profesora particular, puede decir que es profesora particular, prepara alumnos a la noche en casa, por eso salen todos los muchachos con plata en la mano, tarde. Uno siempre tiene una tangente para salir, pero la otra, ¿cómo hace para justificar los escándalos de esa margarita que está como las cabras? Cuanto más vieja, más loca. Además la reina no tiene solamente la hermana, la hermana ya está medio jubilada, tiene tres hijos que son tres cruces, bienísimas son. El mayor que va a ser rey, Príncipe Carlos, ¿vieron la cara de pelotudo que tiene ese hombre? Cualquier madre estaría preocupada por el porvenir de un hijo con esa cara, pero si encima tiene que gobernar es para que se le frunza, es un disléxico, pobre viejo, se cae de todo lado, se ha caído de los caballos, de los esquíes, del paracaídas, de la cama, se cae del caballo en la propia bosta del animal, de Hammer, eso no lo puede hacer ni Jerry Lewis, no lo pudo hacer nadie, ni Chaplin en ninguna de sus películas, es un boludo. Y la reina dice, no le doy el trono a este ligofrénico, se le toca dar a la que sigue, la princesa Ana, más fea que el hermano, que en mujeres fue peor, más boluda, también ha vivido cayéndose de los caballos, yo creo que debe tener hemorroide la familia real, por eso no pueden hacer, esa chica tiene como 48 años de vida y 47 de yeso, y la reina tiene una duda, es boluda por los golpes, se dio los golpes por boluda, es una cosa que realmente, el hijo menor le salió elegante, elegante, simpático, buen mozo, no parece inglés, parece un galán de cine, pero parece que demasiado rápido, es como la Margarita, pero como hombre, terrible, no para ante nadie, anda con estrella de la pornografía, le quiere cagar a la madre, tiene un edipo mal resuelto, porque usted me dirá, le gustan las putas, está bien, a todo el mundo no le pueden gustar las maestras jardineras, pero que busque una puta de buena familia, que haya montones en Inglaterra, en la Argentina, en cualquier, tanta lady, tanta condesa que son más putas que la clase de pornografía, pero por lo menos no tienen el cartel, esta otra se desnuda en público, es una puta asumida, no debe ser nunca para un príncipe, pero con tal de cagar a la madre o cualquier cosa, encima, la reina madre, la madre de la reina, vive con 90 años, vos sabés que cuando uno cometió la inmoralidad de seguir vivo a los 90 años, tiene que elegir dos caminos dignos, uno agarrarse una esclerosis galopante que te ponga en una nube de pelo y no jodas más, o si está bien, hacer como que tenés una esclerosis, no joder, pasarla bien y dejarte hinchar la pelota, la vieja esta no, no, está bien de la cabeza, del cuerpo, no baja los brazos y la viene cagando a grito hace 50 años, esto no es un imperio, es una mierda, el viejo Churchill nos hacía caminar a todos los derechos, sos una reina de baraja y la reputa que te parió que soy yo, Dios no se salve nunca, no servís para un carajo, y lo hinchó tanto la pelota que mirá vos, no confundó con tu forma y con eso, ahora tiene a la Thatcher, imagínate que le rompió la pelota y tiene que la ataca, claro, quería un viejo como Churchill, le pusieron a la Thatcher, así que la reina sabe que no sirve para un carajo, porque está de figurita decorativa, la que maneja todo desde la primera ministra, esa vieja de mierda, así que ella tiene que poner cara de estampilla y firmar todos los decretos, sea como sea, sabiendo que después las piedras se las liga a ella, pobre mujer no sabe para donde rajar, y encima el marido mucho no le ayuda, siempre estuvo para el cachetazo el hombre, le decía, cafillo de la reina, mantenido, le metía los cuernos con cuanta cosa pasaba por delante, y la mujer tuvo una vida muy amarga, una hermana puta, un marido que la engaña, tres hijos medio oligofrénico, la madre hincha pelota, una primera ministra de mierda, ¿dónde tiene descanso esa mujer? Cuando yo no estuve allá las cosas que decían de Felipe, siempre había algún chiste como él, porque a veces tiene mucha libertad, cuando a alguien no le gusta lo dicen en primera calle, practican la democracia de verdad, vos sabés que yo cuando fui la primera vez en el año 77, 78, acá estábamos en plena dictadura militar, casi tengo un infarto, un paro cardíaco, esta gente agarraba los bancos de la plaza, gritaban como hijo del puto, yo me acuerdo que una vez estaba caminando por un parque, el high park, el green park, no sé qué mierda era, y veo un hombre mayor que se subía a un banquito y se ponía a gritar, la reina es una explotadora, es una ladrona, una prostituta paga, yo dije, ahora viene la policía, tenía el reflejo de acá, viene la policía, y se llevan hasta la estatua, todos se llevan acá, no, nada, no pasaba nada, entonces me quedé como loco, como alucinado con todo esto que veía, y le digo, pero qué pasa, y una vieja que estaba quedando vuelta por ahí me dijo, no, no, usted yo no veo que tiene cara de sudamericano, ¿no es cierto?, digo, soy de la Argentina, con razón, está cagado en la... no, esto es una vieja tradición inglesa, acá al que no le gusta algo va y lo dice, eso sí, tiene que ser arriba de un banquito, es para no pisar suelo inglés con los dos pies, porque de esa manera no se considera un insulto, hay que ser inglés para entender este tipo de simbolismo de verdad, porque qué importancia tiene dónde está parado o dónde está sentado, lo importante es lo que uno dice, porque con ese criterio, no sé, me siento en un inodoro, te encajo cuatro tiros, viene la policía y digo, bueno, cualquiera se puede mandar una cagada también, ese no, no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!